En este caso se ha virado la tortilla como se dan cuenta y el fin valor Cuidado, cuidado con SOS Oh, superberradura Javier Bulte está de verdad loquísimo Javierito Maderas Entra, entra, entra Eso Miércoles En la previa yo dije que el New Day iba a ganar con ayuda de los hermanos del carro Oh, sí, de verdad Javier Bulte Tiene lo suyo también, eh Miércoles Ala, se bajó a Finn Balor con un lazo desde arriba Au, patada Barredora A la miércoles Miren esto Vuelta al mundo Barredora Y faa, se pone a los Shawn Michaels Ala, miércoles Solito puede con todo Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, cómo se lanza Kofi Ya Ahora sí Oh, uno Dos Ah, ya, sí, 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 miren lo que hace Kofi Lo que hace Kofi Cómo se lanza, papá Mira qué Qué elegancia, en serio Y lo reventó al Javier y luego con los brazos Seguro Dos Vamos Lif Dom Y el Carlito El más vicio ¿Qué? ¿Qué fue? El W ¿Qué? Ala, ya, se armó ya Uno Dos ¿Qué? Kofi No Kofi ¿Qué haces Kofi? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lanzó Vamos Ya está Uno Uno Dos Tres Cuatro Sí, pero hasta cierto punto ¿Para qué se lanzó? Si no era su pelea No, no tenía nada que ver Y sigue ahí golpeando Pobre Dominic le está dando De verdad que fue Ala ¿Qué fue, hermano? No, así no No, pero no No, pero no, relevo No, 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 ahora sí No Ah, ya fue la vida Ya Ahora sí Uno Dos Tres Es que de verdad Es que de verdad Escofio No sea baboso ¿Para qué te metes Donde no tienes que meterte Y por qué no te enfocas En tu lucha De verdad Qué bronca De verdad El Xavier Woods Va a botar humo Por las orejas ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, no tiene sentido eso Nada Ahorita se va a hacer Oh, ya ves, ya ves Te dije, te dije Te dije, te dije ¿Ves? La traición La traición El Hill Turn El Turn Hill No sé cómo se dice No recuerdo Mierda Ah, qué triste Qué triste Es que es verdad Pues hermanos Es verdad O sea, Kofi Concéntrate en la lucha No te vayas a otro lugar No te vayas a otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad O sea Ya era para que sean campeones Sí, bien, no sé Perdido Sin norte Y manipularlo Como sé Bueno, bueno, amigos Qué sad De verdad Qué sad Qué sad Sí quería que gane El New Day Sí quería que gane El New Day Pero bueno Veremos a ver qué pasa Algo me dice Que pronto veremos Una confrontación O algo entre Xavier Woods Y Kofi Kingston Creo que el New Day Ya toca tener relevancia Y la relevancia Que puede tener el New Day Ya no es ganando Siendo equipo más fuerte Sino es dándonos indicios De su separación De su ruptura definitiva Recuerden que Odis Saint John De alguna u otra manera Venía a reforzarlos Venía a seguir manteniendo El New Day Pero ahora Es lo que queda Lo que más llamaría La atención es eso Que empiecen poco a poco A hacerse rivales Y Darle un espacio De su ruptura definitiva Y De su ruptura definitiva De su ruptura definitiva